Las fábulas de Esopo fueron escritas hace casi 3.000 años en la griega clásica. En cada una de ellas se plantea una meta, una decisión y el resultado obtenido. Los personajes representan la dualidad de nuestro pensamiento. La meta en realidad no es la meta. La meta es el camino. La meta es el camino. Al delfín para que le ayudara, porque desde que hacía mucho tiempo estaba en guerra contra un loro salvaje, al que odiaba. El delfín salió del agua e intentó ayudar al león, pero no lo consiguió. Y el león lo acusó de traidor. El delfín le respondió, yo no soy culpable. Culpa quizá a la naturaleza, porque es ella quien me hizo un animal acuático. Y siendo un animal acuático, no puedo andar por la tierra. Cansadas las ranas del propio desorden y anarquía en que vivían, mandaron una delegación a Zeus para que les enviara un rey. Zeus, atendiendo su petición, les envió un grueso leño a su charca. ¡Espantadas las ranas por el ruido que hizo el leño al caer! Se escondieron donde mejor pudieron. Por fin, viendo que el leño no se movía más, fueron saliendo a la superficie. Y dada la quietud que predominaba, empezaron a sentir tan grande desprecio por el nuevo rey, que brincaban sobre él y se le sentaban encima, burlándose sin descanso. Y así, sintiéndose humilladas por tener de monarca a un simple madero, volvieron donde Zeus, pidiéndole que les cambiara el rey, pues éste era demasiado tranquilo. Indignado Zeus, les mandó una activa serpiente de agua que una a una las atrapó y devoró a todas sin compasión. Un cuervo robó a unos pastores un pedazo de carne y se retiró a un árbol para comerlo tranquilamente. Una zorra que pasaba por allí lo vio desde abajo y deseó comer esa deliciosa carne. Así que empezó a halagar al cuervo. Le empezó elogiando su gran belleza, sus armoniosas proporciones. Le dijo que nadie más bello y mejor dotado que él para ser rey de las aves. Lástima que no tienes voz, le dijo. El cuervo quiso demostrarle a la zorra que no le faltaba voz. Y soltó la carne para lanzar con orgullo fuertes gritos. La zorra, sin perder tiempo, rápidamente cogió la carne y le dijo. Amigo cuervo, si además de vanidad tuvieras entendimiento, nada más te faltaría realmente para ser el rey de las aves. Tres bueyes pastaban siempre juntos. Un león quería devorarlos, pero al estar siempre los tres juntos, el león no podía hacerlo. Pues luchar contra los tres bueyes a la vez lo ponía en desventaja. Entonces, con astucia, recurrió a enojarlos entre sí con pérfidas patrañas, separándolos unos a los otros. Y así, al no estar ya unidos, los devoró tranquilamente uno a uno. Un anciano león, incapaz ya de obtener por su propia fuerza la comida, decidió hacerlo usando la astucia. Para ello se dirigió a una cueva y se tendió en el suelo gimiendo y fingiendo que estaba enfermo. De este modo, cuando los otros animales pasaban para visitarle, los atrapaba inmediatamente para su comida. Habían llegado y perecido ya bastantes animales, cuando la zorra, adivinando cuál era su ardiz, se presentó también. Y deteniéndose prudentemente a distancia de la caverna, preguntó al león cómo le iba con su salud. Claro que hubiera entrado, le dijo la zorra. Si no viera que todas las huellas entran, pero no hay ninguna que salga. El fracaso no existe, solo son experiencias y con ellas aprendemos. ¡Gracias!